Trabajadores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, Copextel, la unidad empresarial de base de desmonte y construcción, Cuba Taxi y representantes sindicales del sector de las comunicaciones, apoyaron este fin de semana las labores de siembra de caña en la UPC San Miguel del norteño municipio de Puerto Padre. Varios de estos centros laborales obtuvieron o ratificaron recientemente la condición de colectivo Vanguardia Nacional. Venimos hoy aquí a la siembra de caña, hemos estado en la producción de alimentos un poco más seguido, pero es el compromiso de todos nuestros trabajadores en esta tarea tan importante que es la producción de alimentos y la producción azucarera. Todo organizado ya para participar en el desfile de mayo, nosotros, la UB de nosotros ya se organizó, tenemos organizado cómo el bloque va a desfilar, ese día haremos una reafirmación patriótica del pueblo, de la UB de nosotros y del pueblo en general, en reafirmación a las palabras del presidente de la República, compañero Díaz Canel, ayer que nos convocó a todos los trabajadores a participar en este desfile el primer de mayo. La cooperativa de San Miguel, dedicada al cultivo de la gramínea, es una de las unidades abastecedoras del Coloso Guiteras, uno de los pilares en la actual campaña azucarera en las Tunas. El trabajo voluntario, convocado por las organizaciones gremiales para apoyar la producción de alimentos en toda la provincia, se suma al programa de actividades previo al primero de mayo. Yoé Hernández González, LTV Noticias.